Presentado en el Salón del Automóvil de Tokio de 2024, el nuevo Toyota GR Yaris 2024 llega con mejoras técnicas de diseño y estructurales que prometen ofrecer una experiencia al volante aún más intensa. Quédate hasta el final porque veremos al detalle todas las sorpresas que esconde el nuevo y rabioso deportivo. El GR Yaris cosechó multitud de éxitos desde el momento de su lanzamiento. Irrumpió con fuerza en el mercado hasta llegar a lo más alto del segmento de los compactos deportivos por tratarse de una máquina de pura raza surgida del rally, que dejaba a todos sus competidores atrás. Como cabría esperar de una máquina de pura raza como ésta, los cambios exteriores del GR Yaris están lejos de ser simples retoques. De nuevo, la aportación de los profesionales y maestros pilotos y la experiencia acumulada en la competición se han integrado en las revisiones. El GR Yaris es un vehículo de tres puertas, desarrollado a partir del Yaris estándar, pero se ha revisado hasta el más mínimo elemento, para conseguir niveles óptimos de carga, resistencias aerodinámicas y agarre. La parrilla frontal inferior cuenta con una nueva malla de acero, que se ha optimizado para conseguir el mayor equilibrio posible entre grosor, resistencia y reducción del peso. La parrilla lateral tiene una mayor abertura y el paragolpes inferior presenta una nueva estructura modular, que facilita y reduce el coste de las reparaciones y sustituciones. En la parte posterior, una abertura en el borde inferior del embellecedor inferior permite que salga el aire de los bajos, lo que reduce la resistencia aerodinámica y mejora la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo, dispersando el calor procedente del sistema de escape. Las luces antinieble y marcha atrás se han reubicado, pasando del paragolpes inferior a integrarse en los conjuntos de faros posteriores, lo que reduce el riesgo de sufrir daños. Del mismo modo, la luz de freno superior se ha trasladado del alerón trasero a una posición más baja en el portón trasero, de modo que todas las luces posteriores quedan alineadas y claramente visibles por los vehículos que circulan por detrás. El nuevo GR Yaris incorpora una nueva opción de color exterior Precious Metal, que se suma a las ya habituales Rojo Emotion, Negro Monte Carlo y Blanco Classic, que representan los colores de la escudería Toyota Gazoo Racing. En el interior del GR Yaris se han introducido cambios sustanciales para conferir a la zona del conductor una sensación auténticamente deportiva, con un diseño fiel a los principios de priorizar al conductor que definen al vehículo. El equipo GR se inspiró en la configuración de un coche de rally para reubicar los controles y ofrecer al conductor un acceso más rápido e intuitivo. Ciertos controles que se usan a menudo en la competición, como el pulverizador del intercooler, la desactivación del control de estabilidad VSC OFF y las luces de emergencia, se han acercado más al conductor, para poder acceder de forma rápida y sencilla cuando se lleva un arnés de competición. En el lado del pasajero, la bandeja del cuadro de instrumentos es ahora más grande, para que haya más espacio para indicadores adicionales o para colocar un monitor del copiloto. El campo de visión del conductor desde el volante también se ha ampliado, al rebajar el borde superior del cuadro de mandos 50 mm, inclinarlo 15 grados más hacia el conductor y cambiar la posición del retrovisor. La instrumentación incluye un nuevo grupo de indicadores totalmente digital de 12,3 pulgadas, con dos modos distintos, normal y deportivo. El segundo ofrece una visualización de los datos centrada en el rendimiento deportivo. Por otra parte, se han introducido cambios para que el conductor tenga la mejor postura de conducción posible. El asiento se ha rebajado 25 mm y el volante se ha ajustado en consecuencia. La dirección del cambio de marchas automático se ha modificado para adaptarla mejor a la conducción deportiva, de manera que ahora el conductor tiene que empujar la palanca hacia delante para bajar de marchas y tirar de ella para subirlas, un detalle promovido por el maestro piloto y anterior presidente de Toyota Motor Corporación, Akio Toyoda, alias Morizo. Cuando se lanzó el motor con turbocompresor del GR Yaris, podía presumir de ser la unidad de tres cilindros más potente del mundo. Ahora ofrece aún más, con unos valores máximos que suben a 280 CV y 390 Nm. La introducción de una nueva transmisión automática Gazoo Racing Direct de 8 velocidades es uno de los cambios más significativos en la gama del nuevo GR Yaris y se ofrece como alternativa junto a la consolidada caja de cambios manual de 6 velocidades. El nuevo sistema demostró su valor en las pruebas en circuito, donde ayudó a conseguir tiempos por vuelta más rápidos que con la transmisión manual. Como sucede con el GR Yaris actual, se consigue un nivel óptimo de agarre y tracción con el sistema de tracción total permanente GR4 con control electrónico. Este sistema, desarrollado específicamente para el vehículo, ajusta el equilibrio entre la tracción de las ruedas delanteras y traseras en tres modos adaptados al contexto de la conducción, normal, sport y track. La ligera carrocería del GR Yaris es ahora más rígida, como consecuencia, la respuesta del vehículo, la respuesta de la dirección y la sensación de agarre han aumentado, con lo que la firmeza y flexibilidad del chasis mejoran aún más. Los sistemas de suspensión, ligeros al tiempo que rígidos, se han mantenido, con barras McPherson delante y doble horquilla con ejes de salida detrás, pero se han introducido ajustes a raíz de las reacciones de los pilotos de competición. Estas nuevas cotas de rendimiento reafirman la superioridad del vehículo en su categoría, amplían su ventaja respecto a la competencia y transmiten una auténtica sensación de coche de carreras, que ilustra como Toyota ha materializado su ambición de crear un vehículo de rally para la carretera. En cuanto a las novedades de equipamiento, destacan los sistemas Toyota Safety Sense de última generación, la navegación y una llave digital. Si estás pensando en adquirir al nuevo Toyota GR Yaris 2024, ve rápido y haz tu reserva, porque las contadas unidades que lleguen a España van a volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!